¿Por qué el ácido hialurónico es un ingrediente para el cuidado de la piel y el pelo? Es una molécula hidratante. Una gota de ella equivale a mil gotas de agua. Como un imán, la fórmula se adhiere y cubre la fibra capilar, dejando el pelo hidratado hasta por 72 horas. De L'Oréal Paris.